Señorías, el Grupo Confederal Unidos Podemos en Comú Podem en Marea está, por supuesto, en contra de la ratificación del acuerdo de asociación económica de la Unión Europea con los países de África del Sur. Y defenderemos con voz firme la necesidad de revisión de esos acuerdos por considerar que van en contra de un producto como es la naranja, emblemático a nivel social y económico tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto del Estado. Consideramos imprescindible que el Gobierno español se posicione claramente en defensa de los intereses del sector ante la Unión Europea, una Unión Europea que realiza concesiones comerciales ventajosas a terceros países, sin una evaluación exhaustiva de los riesgos que estas actuaciones pueden generar en los propios países-Estados miembros de la Unión. Este tipo de acuerdos, además de perjudicar gravemente a los productores de cítricos y muy especialmente a la producción valenciana, no benefician a los pequeños campesinos, como se ha vertido en esta comisión por varios grupos. No benefician a los pequeños campesinos, a los medianos productores de cítricos de África del Sur. Bien, al contrario, benefician a grandes empresas con grandes extensiones de terreno, grandes plantaciones que, además, poseen tierras que el Gobierno africano cede a favor de esas grandes empresas, poseen tierras que vienen de la apropiación, del acaparamiento de tierras. En definitiva, estos acuerdos no benefician a la misma agricultura que pretenden beneficiar, la agricultura del pequeño y mediano campesinado. Al contrario, están beneficiando a las grandes corporaciones. Estos acuerdos benefician a la misma agricultura industrial que expulsa al campesinado africano a la pobreza. Y ahora, también, si no tomamos medidas, acuerdos como este de libre comercio y otros que en estos momentos se gestionan de espaldas a la ciudadanía, amenazan de muerte a la agricultura familiar y social, a las explotaciones de medianos y pequeños productores. También, ahora mismo, dentro de nuestras fronteras. El acuerdo que nos ocupa amplía hasta noviembre el periodo de libre importación de cítricos con aranceles reducidos, manteniendo así la naranja sudafricana en todas las grandes superficies justo cuando se inicia el periodo de comercialización de nuestra naranja. No voy a entrar en los detalles y en las cifras de toneladas que está nuestro país poniendo en el mercado y que, a consecuencia de la entrada de la naranja sudafricana, padecerá consecuencias económicas muy desfavorables. Los acuerdos que nos ocupan, además, prevén que a partir de 2025 desaparecerán las tasas a la producción de los países firmantes del acuerdo y pasarían a entrar libremente en nuestro país y el resto de los países de la Unión Europea. Este acuerdo afectará económicamente a los productores españoles de cítricos para favorecer a Sudáfrica, que en este momento es el segundo país exportador de cítricos en fresco tras España. Puede pasar a ser el primero a consecuencia de estos acuerdos. Aparte del aspecto económico, nos preocupa que la Comisión Europea haya suavizado las condiciones de control fitosanitario en fronteras. Estos cítricos, procedentes de Sudáfrica, sin tener ninguna consideración las advertencias que hace la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y que alerta continuamente del riesgo de las importaciones cítricos de Sudáfrica por la plaga negra que allí se produce y que no afecta de momento a la Unión Europea. Esa plaga, aquí les muestro cómo deja el fruto y cómo deja inservible para la comercialización toda la producción. Es muy significativo que en un documento el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos recoge exactamente lo siguiente. En septiembre de 2015, no hace dos años ni hace varios, como se ha vertido en esta Comisión, Sudáfrica suspendió voluntariamente la explotación de cítricos de la Unión Europea y recomendó a los exportadores que solo utilizaran el puerto de Rotterdam para las exportaciones futuras como medida de precaución y mitigación de riesgos para evitar la producción de la Unión Europea, que se prohibiera la entrada de exportaciones de cítricos de Sudáfrica en la Unión Europea. Aquí acaba la cita y yo añado que el puerto de Rotterdam es conocido por su laxitud en materia de vigilancia de fitosanitarios. Por todo ello, sería necesario que, previa ratificación del acuerdo, el Gobierno y el Ministerio de Agricultura expliquen la posición de España al respecto, expliquen los informes que han elaborado y se han contrastado la postura de las diferentes organizaciones agrarias y del sector de la industria de la alimentación. A tal efecto, el Grupo Podemos, el Grupo Unidos Podemos en Comú Podemos en Marea, tiene solicitada la comparecencia de la persona responsable del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de una de las asociaciones fundamentales en el sector, la Unión de Llauradors y Ramaders, a fin de recoger un análisis más completo y escuchar al sector las alternativas por su propia boca. Por todo ello, votaremos afirmativamente a la PNL del Grupo Mixto para la no ratificación del acuerdo con los países de África del Sur. Por todo ello, y a consecuencia de la falta de transparencia y claridad de este Gobierno en funciones, ante la falta de confianza que nos generan las posturas, cuanto menos incoherentes de los representantes del Partido Popular y, lamentablemente, también del Partido Socialista, que, como aquí pueden ver, votan cambiando incoherentemente su posición dependiendo de la instancia en la que se están manifestando. Así que aquí hemos oído manifestaciones de buenas intenciones, pero en el Parlamento Europeo estos son los parlamentarios españoles que votaron en contra. Por todo ello, y a la espera de la comparecencia de la persona responsable del Ministerio de Exteriores y del representante de la Unión de Llauradores y Rabader, este grupo votará en contra de la ratificación de los acuerdos. Muchas gracias, señor presidente.